Número 2 ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Puedo decirlo? El Masjidí. El Masjidí. El Masjidí. Masjidí. ¿Dónde? Para el Corán comenzar. Masjidí, El Masjidí, Masjidí. ¿Quién es el foro? Jard. Jard. Jard foro. Es un Señor que nos llamara más o menos uno. Ya, por eso nos enseñara más música, ¿no? No entiendo han deprimido almar del calombó, espéridí. El Instituto del Niño, fixes. No entiendo, happy ¡Gafar, amén, y tart! Mis el blade pueden responder al marfú machu medal . Além del Señor es marfú machu balance, pero mejor. ¿Qué tal de cálción al vandaag? Ya acá los besos del bengalamo coro Yo soy un bambuco ¿Quién es un bambuco? ¿Quién es un bambuco? ¿Quién es un bambuco? ¿Quién es un bambuco? ¿Puedo ir a la casa? 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 ¿Puedo ir a la casa con la casa? ¿Que puede ir a la casa? ¿Un hombre? ¿Se organiza este Puedo, ¿Val a la casa? No, 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 no. 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 No, no.